Música Estaba buscando como un reencuentro para decirle que... ¿Y eso para qué? Pues que aún siento un poquito de amor por usted y decirle que aún siento un poquito de amor por usted. Además pues no dejo yo siempre de sentir cariño a su gente, ¿sabes? ¿Qué es raro eso? ¿Por qué? Porque la última vez que lo dije ya tenía otra, entonces ¿por qué viene a buscarme de nuevo? Porque lo dije como un enojo. Yo le dije como un enojo, que me lo haya dicho. ¿Por qué usted siempre mira las cosas mal? ¿Cómo voy a ver las cosas mal si usted mismo me lo ha dicho con su propia boca? Pero imagínese si le hablo un poquito de amor, no quiere. Y usted ya se va alterando, ya empieza a hablar más fuerte y más fuerte y yo tranquilo. Y que después de todo lo que me ha dicho, hoy viene a buscarme y quiere... ¿Cómo no quiere que yo resulte así? ¿Cómo no quiere que la busque si mire cómo está de preciosa? ¿Ah? ¿Cómo no quiere que la busque? Dígame. Sí, que la busque. Además, según tengo entendido, pues nosotros aún estamos juntos. No, ya no estamos juntos. Bien. ¿Usted lo sabe? Ya no estamos juntos. ¿Y por qué me aleja, por favor? Ahora me sigue bien. ¿Por qué no quiero que usted me acerque? ¿Y antes por qué usted se me acercaba? Ya dijo, antes. Entonces, ¿a qué quiere llegar, pues? Porque me está diciendo eso, voy a salir a abrazarlo. Por eso. No, las cosas no son así. ¿A qué quiere llegar entonces, pues, ya? Dígame. Ya le dije, pues, me había pasado, le dije que me hubiera el divorcio. ¿Acaso definitivamente se murió el amor? Sí, ¿cuántas veces le tengo que decir? Mucha más, para hacerme creer, para hacerme, para convencerme en realidad. Ya se lo dije. Yo le dije a usted. ¿Y qué me dijo? Dígame, dígame. Que me diera el divorcio. Por favor, ya. Porque yo ya no sentía lo mismo por usted. ¿Y para qué me pide el divorcio, pues? Dígame. ¿Para yo estar mejor? Mejor. Sí, como se va a buscar a otro, quizás. Ah, yo fui la que dije que ya tenía otra. Pero yo lo dije porque usted llega a alterar. Sí, no me puede ver con nadie a placer. ¿Usted me dijo que me buscara otro, pues? Ah. ¿Entonces pareja o quiere el divorcio? No, ya le dije que no. Ah. Lo quiero para estar feliz yo sola. Ah. O sea que mi compañía nunca fue nada para usted. Bien, lo fue. Pero ya todo cambió. ¿Qué rápido cambia usted? Ah. Sí, según decía usted, nunca iba a cambiar de amor. Nunca iba a cambiar. ¿Aún que no voy a cambiar de amor? Nunca iba a cambiar. Solo que me quiero alejar de usted, nada más. ¿Y qué tan malo soy yo para usted para que se quiera alejar de mí? Dígame. Ah. Pues de todo lo que me ha dicho, todo lo que me ha hecho. ¿Y por qué? ¿Qué le he hecho yo, pues? No me toque. ¿Ahora ni que la toque quiere? ¿Entonces? Yo le dije que me quiero alejar de usted. ¿Y para qué? ¿Y para qué se quiera alejar de mí? ¿Ah? Porque tal vez así pueda ser feliz. Y tantas promesas que le hicimos. ¿Ah? ¿A dónde quedaron? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces yo le dije, mire mi amor, no le hagamos caso a los chimes de la gente? Porque eso solamente nos traen dolor, separación, nos provocan llantos. Pero usted, mi palabra, no la cree. Que no solo son chismes, Roberto. ¿Y qué es lo que? Él me dijo que tenía otra. Cuando Juan estaba ayudándome a mí, dijo que hasta mi amante era. ¿Ah? Pues sí. Vaya, entonces, si yo hice eso, después, usted ya me había hecho eso antes. Entonces, pensé que tal vez me iba a comprender. Ah, pero yo no le dije, yo no lo acepté y le dije, sí, es mi amante. Porque ya tengo otro. ¿Ah? ¿Y usted sí me lo dijo? Porque yo le dije eso. Porque me enojé al verlos así. Entonces, pero lo que quiero llegar es, no me comprendió, ¿verdad? Lo que yo sentí en el momento al verlos. Y usted solo porque me veo con la guitarra, que por cierto, mi pobre guitarra, me la robaron ese día. Y me ha costado reconquitar. ¿Y usted me interesa? Sí, sí, yo ya no le importo. Nadita le importa. Ya no. ¿Ah? Ya no, ya le dije, pues. ¿Y por qué? Porque ya no le importa nada, ¿ah? Porque ya no soy feliz. Pero va que no me comprendió cuando yo la vi así, Diana. Contésteme, ¿ah? ¿Y usted llegó a hacer un gran desorden? Que hasta me aventó las cosas que yo traía. ¿Y cómo quería que no me enojara? Ah, y yo llegué allí a aventar la guitarra a usted. ¿Por qué? ¿Por qué no la tenía así, no, que yo la puse aquí? ¿Ah? ¿Ah? Sí. No, Diana. No, Diana. Pero no. No, espérese, que estamos hablando. ¿No? ¿Están diciendo? Sí. Ya le dije. ¿Y qué me ha dicho, pues? Que entienda. ¿Y qué quiere que le entienda? Que le entienda. ¿Cuántas veces le tengo que decir lo mismo, lo mismo? Yo lo que quiero conquistarla, Diana, es que volvamos siempre a como éramos. Entiéndame, por favor, entiéndame. Pues lastimosamente ya no se puede. ¿Y por qué? ¿Ah? Yo ya le dije que ya no siento lo mismo por usted. ¿Y por qué? Es que yo de verdad no le entiendo. Yo venía de casualidad me la encuentro. Y dije yo, ¿por qué ella viene así? ¿También viene reflexionada? ¿Tú hubiera deseado que no me encontrase? Ah, eso sí me ha dolido, Diana, lo que me acaba de decir. Pues si como no me quiere entender de una manera, pues tal vez entiende de otra. ¿Hubiera deseado no encontrarme? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué, pues? Ya estuvo ya, entienda ya. No. No. No, véngase. ¿Para dónde era, pues? Véngase, mi amor. No me cuelto. No. ¿Cómo la voy a soltar? Suélteme. Venga. Díjeme. ¿Cuántas veces tengo que decirle lo mismo para que entienda? La verdad que usted no entiende de ninguna manera, ¿entiendes? No, Diana, esto sí ya está llegando al colmo en realidad. ¿Entiendas? Mira, calcitada me acaba de pegar, ¿ve? Sí, sí, como no entiende de una manera ya le digo. Véngase, véngase, véngase. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Hablemos. ¿Ah? ¿Qué haces acá encima? ¿Qué tengo que decirle? En realidad, yo pensé, pensé que aún había que sea una miserita de amor por mí, pero veo que hasta cachetada me está dando. ¿Cuántas veces usted me había andado tocando el rostro? ¿Ah? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Por qué me tiene tanto odio ahora? ¿Ah? Hasta la pregunta que me haces. Chicana, Diana, por favor, entienda cómo cambió tan así de repetir. Ah, ahora yo tengo que la entender. ¿Por eso usted entiendame a mí? ¿Por eso usted sí me entiende a mí? Yo sí, sí la entiendo. ¿Quién no la entiendo? Dígame, dígame. Yo le dije que se aleje de mí. ¿Por qué se me aleja? Ah, pues. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pues? Ya le dije. No, Diana. Ahora sí, esto está llegando a la final. Me acaba de pedir. Sí, se lo pedí. El divorcio. Yo lo que estoy esperando. Si eso tanto quiere, se lo doy. ¿Ah? Se lo doy. Voy a estar más tranquila. Yo hoy voy a ser feliz. No, Diana. ¿Sí? Es lo que quiero. No, Diana. Esto llegó al colmo, de verdad. Lástima. Es como dijo la partera cuando nací, soy hombre. Y no puedo andar tocando a una mujer, porque eso no está en mí y jamás va a estar. Y es mejor que no se atreva. Sí, porque usted de pila me está agarrando. Sí. Si el divorcio quiere, eso va a tener. Sí, eso es lo que quiero. No se esté pidiendo, pues. Eso va a tener. Pucha, en realidad, Diana. ¿Cómo? Yo no la creía así, pero yo la encuentro. Es de un solo el divorcio. Quiero el divorcio. Quiero. Pues sí. Eso va a tener. Pero busque usted al abogado y páguelo usted. Yo lo busco. Yo lo busco. Ahí viene ese par de locos a ver a qué viene. Ya me deja usted vos, ¿eh? No, no, ni siquiera. Ya me... Ya me... Siempre en el momento inoportuno llegan ustedes. Inoportuno. Yo diría que oportuno. Ustedes estaban diciendo que estaban aumentando abogados en el coche. Sí, pero las cosas que les interese, creo yo. O sí. Ya, José. Ya es importante como gente vieja, hombre. Sí, ya sé que estoy viejo. Pero no es tan meque. ¿Cómo te comparte, Chepito? Yo conozco un chero. Yo tengo un chero de... Yo conozco un chero de trabajo mío. ¿De qué trabajo, pues? Ah, ¿a qué? Este es compañera, compañero mío de este, de trabajo. Ah, por fin. Y yo estoy echando bien en todos los puntos como que es tu comadre. ¿Ah? Pues sí, Diana. En la plática entran ustedes y yo. Mira, le dije, pues, que yo voy a buscar el abogado. Búsquelo, pues. Búsquelo. Que afirmemos fecha, hora exacta, y ahí llevo yo. Llame. Llame. ¿Qué? Nosotros le podemos hacer el abogado, si quieren. Es que nosotros conocemos un chero que sí le va a trabajar bien y no va a andar. No va a andar con babosada y lo va a desgastear. Sería bueno, pero la verdad es que están, te quiero, ¿eh? Por fin. Sí, ahí se ve. Si quieren, abráces, y así están, desapaditos. No, de verdad. No, de verdad. Nosotros conocemos un... La llame tiene razón. La llame tiene razón. Usted calle, ¿eh? demasiado. Va a hablar la gente, la gente. Por fin, yo y todo. Fájense. Juan, cállese. Me voy a revelar con este tipo aquí. No. Ah, revelése, a ver cómo le va. Mira, me voy a dejar hablar porque en realidad me interesa este tema, pero te conté, yo no sé porque yo en ustedes no confío ni una pizquita siquiera. ¿Por qué no deja que alguien? Espérese, Diana, espérese. No confío ni una pizquita en ustedes, pero como en este caso, la que va a pagar es ella. Hable. Hable, pues. Quiero escuchar. Pues sí, cállate. Me callo porque quiero. Cállelo. Así como le digo, yo con un cero mío, un compañero ahí, compañero ahí de trabajo. Habrá duros también. ¿Por qué me oye, vayan? Va, entonces, ¿qué es? ¿Por qué es el sobrepasado? Él es... Él rápido lo tenemos aquí si nosotros queremos, Juan. O sea, no van a andar que llama y que llama y que venga y que mire por cuánto y que qué es y... No, vean. ¿Y a usted se acuerdan de lo que está diciendo usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, vean. Él merece la vida ya. No merece la vida. Disculpe que lo diga en la cara si lo pude. Pero no la merece. Viste que José tiene razón. Es mentira. Ay, déjelo. Ay, ese frío. No, no me merece. Ella no merece esa vida. Tampoco me merece que andar de faldero atrás de Regi. Oiga, pues es Menchito, no somos nosotros. Sí, el faldero es Menchito. Es Menchito. ¿Va a hablar del abogado o de qué? Explíquelo, pues. Sí, mire, Diana. Escúcheme. Escúcheme usted. Si va a hablar con estos, dile que hablen rápido porque también tanto bla, 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 bla. ¿Y este le va a mangonear a usted? No. ¿Va? ¿Qué decía? ¿Dónde está chepito? Va, chepito. Ay, yo no sé cómo va a hacer, pero yo quiero escuchar... Déjeme a mí. Quiero escuchar cuánto se va. Tiremosle, porque no te la puedo tirar, hijo de lunes. Tiremosle. 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 Ahí está, ahí está. Miren, esa yegua. Yegua. Agua mía, aquí. Agua, agua. ¿Veo cómo lo entera? Sí, como ya se puede. Pues sí, vi que ese chero, este... No sé si sin tanta llamada, y él rápido va a estar y a lo que golpea y a lo que es lo más pronto que ustedes quieran. Sí, lo más pronto. Porque lo que ustedes quieren es divorciarse. Y lo que nosotros queremos es este... Pues que ya no andan peleando ahí, pues. Si para mañana o para... O para pasado. O ya muy tarde, si para mañana, pasado, lo quieren. Para mañana, si me lo consiguen para mañana, para mañana. Sí. Porque la verdad es que ya me quiero divorciar, ya no quiero estar con él. Es que ese hijo me levanté el carajo. Eso es cierto. ¿Dónde viniste? Ya demasiado. Mañana, entonces. Pero aseguro, no confío tanto, tanto, pero... Ya, miren. Espero que esté mañana. No confíe en nosotros. Guanté ese gran papel, ahí está con un folder. ¿Quién? Miren, usted con el lapicero en mano, miren. Ahí está ahí, no puedo creer yo. Miren. Y no vamos a usar lapicero. Pluma. De una que le echa pintura, ve. Para que sea firma, firma. ¿Y qué acuerdos de papas van a firmar? Sí. Antes que había plumas, hoy no hay plumas. No hay plumas. Los pavos siempre. Siempre. Sí, dejo el lapicero viejo. De eso lo vamos a conseguir. Dejo que le echa chica chica. Ya, entonces, no perdamos mañana, entonces. Tienes seis puntas. Ya, pues. Va para allá, miren. Vaya, gracias. Ya, pues. Sí, para mañana, ahí, sin falla. Sin falla, ahí. Para mañana, sí. Mañana, sin falla, ya, miren. Pues, nosotros. Oye, si vino. Vamos a armar, hermano. Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta. Si uno no anda listo, usted sampa la pata y la sampa hasta la cintura. ¿Y cómo cree que la pata llega hasta la cintura? Que se va con las dos patas hasta aquí, pues. Ah, ahí sí le creo. Te cuesta, eh. No me cuesta. Pero miren. Pero ya, ya, ya. Hemos amarrado al trato, miren. Miren qué puesta. Ah. No, como ahí. Ahí el abogado. Ellos van a platicar, ¿verdad? Con el abogado. Ahí van a platicar. Ellos van a platicar. Ellos que van a hacer el trato de... Ellos, los abogaditos. Ellos, entre ellos. Entre ellos. ¡Ey, carnelo! ¡Uh! Espérame. Aquí, hombre. Ya sabes. Otra vez. ¿Ah? ¿El dinero? ¿Qué precio? Pues... ¡El dinero! Gracias por ver el video.